Ecuador declara obligatoria la vacunación contra la COVID-19. ¿Está de acuerdo con esta decisión del Ministerio de Salud? Estamos en un país libre y democrático, entonces cada uno puede pensar a su manera. Claro, debe ser. Hay mucha gente que está contagiando porque no está vacunada y esos son los que están contagiando más. Para evitar los contagios. El interés colectivo es superior al interés individual. Estamos en un estado de derechos, más que de derechos, entonces me parece correcta la medida en ese sentido. Sí, porque es una responsabilidad de cada cual, la seguridad para todos. Porque esto no es que usted se infecte, solo usted se infecte, se infecte el resto de la familia. Yo pienso que sí, tiene que ser obligatorio para que las personas tengan la conciencia de que si es que no, o sea, no completamos lo que es la vacunación, llegamos a algunas consecuencias que podemos perder a nuestros seres queridos. Mis familiares están vacunados, también estoy vacunados. Pero, o sea, lo que hay rumores que dicen, no es posible de que se hagan la obligación, que digan la obligación de que estemos vacunados. Pues no. ¿Por qué? Porque está sucediendo eso. O sea, por ejemplo, ahora que está viniendo el nuevo cepa, están las personas que están con la tercera dosis están contagiadas. Entonces, de eso a veces sí ponemos a pensar que no es buena la vacuna. ¡Gracias!